Uh, vamos a meterle carbohidratos a ese bicho, come pasta, a un bol de pasta le meto el bicho. Jan, 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 jan. Airplane Mode, que no vengas a joderme el día, ¿me entiendes? Saludos al correo del vlog. Estamos en En Bajita. En Bajita 145, puñetas. Feliz Navidad, chorrecabrones. No los voy a tirar, por si acaso, no se asusten si tienen PTSD de Arcángel. Feliz Navidad, pocos días, pocas veces en mi vida me he sentido así de cabrón como me siento hoy. Posiblemente este sea el último episodio antes de Navidad, o sea, este sea el episodio navideño de En Bajita. Así que me tuve que tirar la tela, puh, sombrero ferragamo, ya que es original de Santa de Cuero. Cadena, un dolor de cuello bien bellaco, ok. Pero, mano, me lo pongo y yo dije, diablo, tan navideño que yo soy y a mí nunca se me ha ocurrido como que chingar, hacer como un roleplaying de Navidad. ¿Me entiendes? Como que envolverle a mi novia en papel de regalo con un lacito, o envolverla en un lazo. Hacerle un traje con un lazo y quitárselo. Crack, diablo, ¿me entiendes? Normal, poniéndome bellaco aquí con ustedes tempranito en la mañana, como siempre. Pero es algo que pienso que debe ocurrir. ¿Por qué Halloween tiene que ser como que el mes más puto del año? Navidad puede serlo, noviembre puede serlo, enero puede serlo, febrero puede serlo, marzo puede serlo, abril puede serlo, mayo puede serlo, ¿entiendes el chiste? ¿O termino el chiste? Cabrón, todos los meses pueden ser más putos. Pero a lo que quiero llegar es que yo que soy navideño full, yo creo que mi pana y mi familiar más navideño, no me da con ser Santa Claus real y meterle regalos, ¿entiendes? ¿Quieres regalo? Toma regalo, te has portado un mal, te has portado un mal, ¿qué? Boom, toma adeo, ¿entiendes? Te van a dar ganas de seguir portándote mal todos los años. Porque suena como un polvo bien bellaco, ¿me entiendes? By the way, los otros días, los otros días fui para Condom World, anuncio no pagado. Crick y cumplía, y a mí siempre me gusta regalarles dulcecitos de bicho, de tetas, de bolas, de totas. So fui para allá y le compré, ¿verdad? Un dulcecito de, creo que eran tetas, no me acuerdo, bolas. Pero entonces, estaba hablando con la muchacha que me está atendiendo, y me empecé a hablar de las pastillas que hay allí. Yo siempre he escuchado la Zeus, la Zeus, la Zeus. Zeus es una pastilla, cabrón, que parece que está por ahí corriendo. O lleva tiempo corriendo, porque te digo, llevo meses, o quizás años. No sé, si pasan más de dos semanas, ya para mí es lo mismo, ¿me entiendes? Pero entonces, siempre he escuchado y me dicen, esta pastilla está cabrón, es nada más que se vende. Y yo, ¿qué hace? Es que a mí, realmente, yo me decía, es que a mí no me gusta meterme pastillas, si no es necesario, ¿me entiendes? Si a mí no se me para el bicho, me meto siete, si tú quieres. Pero, o sea, no sé si la muchacha quiere, si mi novia quiere. Pero, ¿por qué me voy a meter una pastilla si el bicho me está bregando bien cabrón? Y si no importa, esto te coge, te engorda el bicho. Te engorda el bicho. Y yo, ok, ya me ganaste. Ya me ganaste. Porque es que yo no tengo ni que meterlo. Me tomo la pastilla, me miro el bicho y me lo aprecio yo. ¿Me entiendes? Voy a llevar el bicho para el gym, vamos a meterle a carbohidrato a ese bicho, come pasta, a un bol de pasta le meto el bicho. Han, 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 han. Le enredo el espagueti y al revés, ahorco el bicho. Eso le crea consistencia. Consistencia no es resistencia. Es como, como cuando le dan cantazo a los, a los que, Mixed Martial Arts, UFC, le dan cantazo en la, en las espinillas, que yo creo que será cierto, para que aguantaran las patas después mejor. Pues cabrón, tú coges el bicho y lo ahorcas con espagueti. Lo ahorcaste con espagueti y el cabrón se va a parar más cabrón todavía. Yo no sé, nunca lo he tratado, pero hablando de carbohidratos y que engordara, le dije, diablo, cabrón, suena bien. Me, me hace o me tiene sentido que, si tú solo metes a un plato de espagueti, carbohidratos, lo ahorgas con espagueti, estás crea, estás haciendo un bicho más fuerte. Anyways, te engorda el bicho, te lo para más cabrón o más, o sea, yo no sé qué significa eso, te lo para más cabrón y creo que te hace venir, o la avenida es más rica o te viene más. Yo te voy a decir una cosa, cabrón. Yo estoy a punto de decir, mira, dame todos los paquetes que tenga, yo voy a incluir esto a mi suplemento de vitaminas por la mañana. ¿Tú me entiendes? Lo que yo no sé es que yo no le pregunté, es como que yo me tomo esto y se me para el bicho a la soltar, o como que yo me tomo esto, si tengo ganas como que de hacerle algo especial a mi novia y se me para cuando voy a Villaquiel, ¿me entiendes? Porque si no es un problema, a mí me dan miedo estas pendejasas porque yo le he dicho aquí antes, a mí a veces se me para el bicho y se me para tan fuerte que la base, siento que se me va a salir el bicho, como que siento que me jodí. La base el bicho, siento la presión a ellos, cabrón, me jodí, me puse demasiado bellaco. Me pasa por bellaco, me pasa por bellaco, igual que algunos perros, bendito, que eso me da una pena, cabrona. Se le para el bicho y se le queda por fuera. Cabrón, tiene que ir al veterinario, yo no quiero ir al veterinario para que me operen el bicho, porque se me paró mi cabrón. So, si me pasa eso a veces así, normal, imagínate con una pepa. Y a mí que yo toso, cabrón, y de momento pienso que es COVID. Desde la pandemia yo toso y pienso que tengo que ir para el hospital, cabrón. So, imagínate con el bicho, con el bicho soy extremadamente cagado. De momento, cabrón, el bicho es bien gorlo, se me olvida que me tomé la pastilla. Yo, cabrón, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, mi amor? Un volcán. Volcancito. La pregunta es, ¿la leche sale más escupida o sale más... sale más espesa? Esas son cosas que hay que preguntar. La leche, ¿eso interfiere con la leche o la leche sale normal? Yo creo que, embusté, me acabo de acordar. Esa, la avenida creo que te la aumenta. El feeling de la avenida te la aumenta. Y hay otra que coge y te bota leche con cojones. Esa de la leche con cojones... No me tripea mucho, te voy a ser bien sincero. No me tripea mucho, porque después limpiarle es una mierda. Limpiarle una mierda y si tienes el bicho pelu, cabrón, y te sale la leche espesa... Ustedes saben, cabrón, que tienes que básicamente halarte los pelos para sacarte la leche. Sin... Córtate el bicho pelu, cabrón, y apague y vámonos, cabrón, ¿me entiendes? Si yo me vengo espeso, más leche todavía, en agua, mero, no, ya... Ah, límpiate, mi amor, yo... ¿Que me limpie qué? Me va a ser loco, yo no tengo nada ahí, no tengo bicho, no tengo... No lo vuelvo a usar ni para mear, me voy a por el culo. Mi amor, límpiate, tene. No, yo no tengo nada ahí. Y el bicho así, lleno de piojos. Y piojos así de grandes, cabrón, y que lo que se quedan son gargajos de leche. Ah, no, no, mi amor, yo estoy bien, gracias, no. Límpiate, que estás sucio. No, no, está bien, límpiate tú. Yo no estoy sucio, yo no tengo nada ahí. Tengo una tota. No, no tengo una tota, no tengo nada, soy una Barbie. Uh, flat, cero. Por el resto de mis días, cabrón, con los pelos pegados. Con los pelos pegados. Tú sabes. Ey. By the way, vi una noticia que yo digo, cabrón, para que tú veas lo jodido que está el mundo. Un zoológico en Japón, de momento es extremadamente famoso y se está llenando de mujeres, adivinen por qué. Le voy a dar tres segundos. Porque hay un gorila que está bien bueno. Y no lo estoy diciendo yo, lo dicen las mujeres de Japón o turistas, no sé quién. Hay un gorila que está bien bueno. Y van a mirarlo y a ligárselo. Literalmente tuvieron que poner, Sainz, mira, dejen el alboroto. Que parece que están diciendo, ¡Mátamelo, métamelo, métamelo, métamelo! Y quizás no era eso lo que están diciendo en específico, que se lo metan. Pero, cabrón, ¿qué estás haciendo gritándole a un gorila? ¿Tú me entiendes? Le dicen el George Clooney de los gorilas. Cabrón, yo no puedo creer esto. Y en verdad te voy a ser bien sincero. No lo puedo creer, pero a la misma vez yo veo el gorila y digo, cabrón, es un lindín, es guapo. La palabra que estoy usando no va con mi novia, es guapo, es guapa. Me hace ver más adulto. Es un gorila guapo. Pero, ¿sabes? Yo hace mucho tiempo dije, cabrón, que yo me pajeaba con yogur y que quiero hacer como un Poké Pussy relleno de yogur. Ah, cabrón, pedí este tipo. Mira, psicópata, psicópata. Ah, pero estas mujeres se están ligando. Quieren verle el bicho al gorila y no pasa nada, es un chiste. Es un chiste. Tú sabes. La bayaquera está en otros niveles y yo te voy a ser bien sincero. Yo te voy a ser bien sincero. Y estoy pensándolo dos veces porque... Tú sabes. Lo voy a decir. Si los hipopótamos twerkearan. ¿Me entiendes? Si los hipopótamos twerkearan, yo sería cabrón Steve Irwin. Vamos aquí. Que me pique la vantarraya. Mira. Está twerkeando. Este hipopótamo está twerkeando, está twerkeando, está twerkeando. Y yo aquí, haciendo un video de televisión, espérate, chequea cómo twerkean, chequea cómo twerkean, me voy a acercar a ver, me voy a acercar a ver si se siente con un twerkeado humano, buf, no se siente con un twerkeado humano. Y yo no se lo quiero meter a un animal, ¿me entiendes? Pero... Ese culo es shiny, cabrón. Aquí se usa baby oil para los pornos. Eso es natural de ellos. Dejen de copiarse, cabrón. Si te vas a copiar del baby oil en el culo, por lo menos te dale crédito a los hipopótamos. ¿Quién fue el que se lo inventó? Se estaba ligando a hipopótamos. ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Si no me entiendes, está bien, porque yo no... Yo no entiendo muy bien tampoco. Solo sé que no sé nada, ¿me entiendes? Solo sé que no sé nada. Pero estoy seguro por ahí, y termino con esto, que además de los hipopótamos tiene que haber un animal que tenga un culo más cabrón que nosotros. Porque nosotros no hacemos tanto ejercicio como los animales, cabrón. Anyways, esto suena feo, me importa un carajo. Team humano, ¿ok? Team humano. Se lo meto a los humanos. Sí, señor. Se lo meto a los humanos. Sí, señor. Se lo meto a los humanos. ¿Qué? ¿Qué? Se lo meto a los humanos. Se lo meto a los... 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 Se lo meto a los humanos, es lo que quiero decir. Y esta nota que yo tengo aquí, cabrón. A la leí mal. ¿Qué, cabrón? Siempre he querido pelear gente chingando. Siempre he querido pillar gente chingando. Y no es para ligármelo. Pero... Pillar gente chingando es como... Wow, voy a hacer una comparación bien fea. Déjame pensarlo bien. Pillar gente chingando es como ver un robo. ¿Verdad? Un robo... Eso no está cool. Yo no quiero ligarme a un robo. Yo no quiero que le roben a alguien. Pero esa adrenalina es como que anda para el carajo. Esto se supone que no esté pasando. ¿Me entiendes? Y uno se vuelve como un niño chiquito. Mira, mi amor. Mira. Están chingando. Se lo está metiendo el bicho. Se lo está mamando el bicho. Y en verdad... He visto muchas mamas de bicho. Chingas. Chingas de bicho. Muchas chingas. He visto pocas. Cabrón. Estás diciendo disparate. ¿Me entiendes? Bu. Joder, vale. Anyways. Y paréntesis a lo que estoy diciendo. Porque yo los veo a ustedes haciendo más como que can, qué sé yo. Pero yo no veo a ninguno bailando step-pop y basque. ¿Me entiendes? Esto es como High School Musical. Mira, está sonando ahora mismo la alarma que hay usada para el trabajo. Pero como mi gato me levanta ahora una hora antes. Una hora y media antes. Pues estamos activos hasta ahora. Pero sí. Perdí la línea por completo. Hey. Activo. Quiero contarles algo. Creo que estaba contando dos cosas y se me olvidaron. Mira, discúlpame. Discúlpame. Quizás en tres episodios me acuerdo y vuelvo para traer los cuentos. ¿Me entiendes? Por eso a mí a veces me gusta cuando Yocho me dice, mira, papi, te quedaste de la mitad. Ah, diablo, es verdad, cabrón. Nunca llegué al punto. Pues gracias, Yocho, papi, porque si no, papi, esto sería un cojón de run-on sentences. Se llama eso. Una oración encima de la otra, sin terminar, mira, ta, 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 ta. A mí me vacila mucho que siempre me da tanta risa cuando Michael Scott dice que él empieza un pensamiento y a veces no sabe para dónde va, pues cabrón. Tú lo ves y dices, este cabrón está loco por el carajo. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado eso? Todo el mundo tiene un poquito de Michael Scott adentro de él, ¿verdad? O de ella. Y no estoy hablando bellacamente. Anyways, papi, estoy en un restaurante. Estamos en un restaurante con hambre con cojones. Yo estoy llegando ya al nivel que es como que si me atiendes mal, se me hace difícil como decir, tranquilo, papi, sé que estás arrollado. Pero no es tu culpa, es mi culpa que tengo un hambre bellaca, ¿verdad? Ok. Tenemos hambre, llegamos al restaurante, el restaurante está explotado. Nos acomodan, ¡pup! Rapidito. Papi, son dos, dame cinco minutos, pa, 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 pa. Nos sentaron. Yo, qué idea, baby, vamos a comer a las millas. ¿Qué pasa? Nos sientan, al lado de nosotros hay una mesa de, voy a decirle milfas, pero, o sea, me refiero a mujeres, adultas. Se dice ahora que todas tienen hijos, por eso digo milfas. Entonces están bebiendo, están bebiendo. Obviamente el mesero de ellas es el mesero de nosotros. ¿Qué pasa? Ah, el mesero la atiende, ay, ¿qué tú quieres? Y yo veo como cada una empieza a coquetear una por una, cabrona, número uno. Si van a coquetear con el mesero, todas a la vez. Todas a la vez, porque es que hay gente esperando, ¿no entiendes? Deja de tirarle, quiero comer mofongo. Mira, mis bolitas de mofongo no las he pedido todavía. O por lo menos, espera que las mesas alrededor tuyas pidan. Y es lo que se hace la comida, tírale. Pero no, él, ah, ¿qué usted quiere, dama? Ay, yo lo quiero a usted. Ay, se reían todas. Yo como que, ah, qué chistoso a la primera. La segunda, ay, yo quiero que tú vas a hacerle después. Yo me, canto de cabrona, que le saco el bicho y lo empiezo a casquetear para echársela encima de ustedes. Tú no es que aquí hay gente que tiene hambre. O sea, literalmente 10 minutos en la mesa del lago cogiendo una orden, cabrón, ¿qué? De 5 o 6 personas. Que todas se den lo que querían comer. Es que se coyeron turnitos para, a que le casqueteó el bicho y se lo, cabrón, ¿qué pasa, sucia? Yo entiendo la bellaquera, yo soy un bellaco. Pregúntale a mi novia, yo soy un bellaco. Yo entiendo la bellaquera. Pero yo también entiendo que si alguien está tratando de hablar con mi novia algo serio, yo no voy a estar dándole dedo por el toto y por el culo. Le doy por el culo nada más. Que se ve menos, ¿me entiendes? Y después me bolo el dedo. Estamos en San Juan. Chequense este escenario. Estamos en San Juan. Estamos dando vueltas, estamos jangueando, estamos bebiendo. Cae un aguacero cabrón. Diablo, cabrón, humedad cabrona. Pantalones abombados. Ah, estamos hablando. Le agarro una nalga. Normalmente, diablo, cabrón. ¿Hace cuánto yo no agarro una nalga? Hace como siete horas. Qué bella que hoy estoy. Puh, mano por el pantalón. Con el gordo y el meñique. Abre nalga con estos tres. Metodeo. En verdad, este yo lo dejo. Me acababa el cuenta, cabrón. Y es que uno aprende. Hablando de las cosas, uno aprende. Abre nalga. Este es como el stand de la bicicleta. Dadeo por el culo. Están dando dedos. Están hablando. Ah, cabrón, qué se me pasó esto, qué sé yo. Así, andodeo, andodeo. Termino. Uh, subo mano. Ahí me piqué la nariz. Adiós, cabrón. Huele a cornflakes. Uh. Huele a cornbeef. ¿Qué? Todo con corn. Bien bellaco. De que... Estilla de dedo. Si entienden lo que quiero decir. Pero, mi madre, en verdad, yo creo que eso es porque estoy enamorado de mi novia. Yo no sé si... Si es una extraña... Yo puedo darle dedo y olerle el culo. Quizás... ¿Sabes? Quizás, no sé. Díganme ustedes si lo hacen. ¿Conociste a esta chamaca? Papá, papá. En verdad que si estás bien bellaco... El culo huele cabrón. A menos que esté cagado. Pero no va a estar cagado. Si tú estás dando dedo por el culo y tú piensas que ella está mojada por el toto, es que está cagado. ¿Entiendes? Si el culo está muy mojado, está cagado. Y tienes que parar. Y es culpa tuya. Y si tú sientes el culo mojado y sacas la mano y te la pega a la nariz. Tienes que cagar la nariz. Es culpa tuya, cabrón. Porque si sientes el culo mojado, así de mojado, tienes que... Tienes que, cabrón. ¿Sabes? El método científico te lo dice todo. Tienes la hipótesis. Después, cabrón, que ha sido el punto es que llega a la conclusión antes de pegarte los dedos a la nariz. Eso es todo. Y si tienes bigote, te clavaste. Que vas a estar oliendo mierda todo el día. Espero haber llegado a la conclusión en este punto también. Necesito un cabrón que veis. ¡Wow! ¿Entiendes lo que te digo? Era, necesito a Lebrón. Necesito a Lebrón ahí para... Y no es para que juegue o aca, no es para que salga y me haga famoso. No, no, no. Es para que Lebrón me diga... Jugada. ¡Wow! 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 ¿Entiendes? Y esto lo hace Kevin Hart. Ahora que me acuerdo, ¿verdad? Eso es un chiste. Es un chiste, Kevin Hart. O eso es... O eso es que se está vacilando a D-Rock. No sé. Quizás cuando Kevin Hart era famoso. Anyways. Hasta aquí los dejo, cabrones. Gracias por todo. Feliz Navidad. Que la pasen bien y que repartan felicidad, puñeta. Que hay mucha molestia que hay en Puerto Rico ahora mismo. Y en el mundo entero. Y en el mundo entero. Pero, como siempre digo, like, follow, share, subscribe. Dale a la campanita. Dale a la puta campana, cabrón. Dale a la cabrón. Dale a la puta campana, cabrón. ¿Entiendes? Hay mucha tirera por ahí. Me pongo regulero. Dale a la cabrón. Más nada, cabrón. Dale a la campanita. Asegúrate que estás suscrito. Que hay como... Creo que hay 40% de la gente que ve los videos que no está suscrito. Todas esas pendejas se me ayudan. Todas esas pendejas se me ayudan. Así que... Nada. Los quiero, cabrones. ¡Tipo! ¡Tipo!